Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero hacer una actualización de mi migraña hemipléjica. Por si eres nuevo en el canal, te cuento rápidamente. Yo comencé a sufrir de migraña hemipléjica más o menos en el año 2011, fue hace ya muchísimo tiempo. Todo sucedió porque yo fui anoréxica y bulímica y como, no mentiras, fue como en el 2010, sucedió porque yo fui anoréxica y bulímica, no comía casi, me daban muchos, muchos dolores de cabeza, me daba crisis diaria, tomaba muchos medicamentos, cosa que no se debía hacer, me automediqué, me dio una migraña crónica por abuso de sustancias, se llama algo similar y en una de estas crisis, mientras yo estaba en el hospital esperando a que me atendieran, me dio mi primera crisis hemipléjica, que me dio una isquemia que me afectó el lado izquierdo. Isquemia significa que se muere una partecita de tu cerebro, en mi caso la partecita que se murió me afectó brazo y pie izquierdo, me afectó mi habla y en ocasiones y me empeoró pues como mi dislexia, porque en ocasiones pienso una cosa y digo otra. Y pues otras cosas más que vienen con la migraña hemipléjica, como mayores cuadros de depresión, en ocasiones el sueño se me altera y por ejemplo cuando estoy durmiendo mis extremidades se mueven solitas. Desde que me dio mi migraña hemipléjica yo he ido a tratamientos con el neurólogo, voy regularmente, sobre todo a que me hagan tags para ver si he tenido nuevas isquemias. Las isquemias con el tiempo se desaparecen por así decirlo, entonces en mi caso me han diagnosticado tres, tres diferentes, pero siempre que me diagnostican una no se ve la anterior o las anteriores. En cuanto a crisis, pues debo decirles que he estado mucho mejor. A mí me han recetado medicamentos, me han recetado tratamientos, sobre todo tratamientos con medicamentos psiquiátricos. Para serles muy honesta, yo considero que en ocasiones cuando tú dependes tanto de un medicamento puede ser peor, porque ingerir tantas cosas pues siento que puede tener consecuencias. Obviamente hay medicamentos que sí o sí son necesarios, pero si tú puedes encontrar formas de sanar naturalmente, de encontrar de dónde viene eso, pues mucho mejor. En mi caso, lo que me ayudó mucho en un principio fue el tema de la alimentación. Yo amo comer salsas. Yo no soy la persona que más disfrute la comida, como les dije, fui anoréxica y bulímica, y en realidad desde pequeña no he sido una persona que disfrute mucho comer. Desde pequeña era muy canzoncita, siempre me gustaba lo mismo y muy pocas cosas. Y lo mismo siguió de adolescente y de adulta. Pero si hay algo que yo amo y adoro son las salsas. Y cuando yo estaba en la universidad, yo comía muchas salsas. De los alimentos más baratos para comprar en la universidad eran las cosas fritas, empanadas, milanesas, y yo le echaba una cantidad de salsa exagerada. Y por lo general las salsas traen mucha sal, lo cual no es nada bueno. Entonces lo primero que hice fue comenzar a regular el tema de las salsas. En esos momentos yo soy muy cuidosa con la alimentación, como salsa dos veces a la semana, como máximo. Trato de no comer demasiado. Trato de no comer tanto embutidos, aunque esta parte sí es muy complicada para mí, porque es la forma más fácil de ingerir proteína, por así decirlo, porque no me gusta mucho la carne. Entonces sí como embutidos, pero también he tratado de reducirlos. Y no tomo por ejemplo café, no tomo gaseosas. Entonces en pocas palabras algo que me ha ayudado a estar súper bien y súper estable es todo el tema de la alimentación. Otra cosa que me ha ayudado mucho y que me ha mantenido bien es el tema de tomar zumo de uva todos los días. Zumo de uva Isabela. Porque la uva dicen que tienen ciertos componentes que te va a ayudar con el tema de la migraña. Y en realidad me ha servido. Y otra cosa que me ha servido mucho es el tema del ejercicio. Yo trato de ejercitarme todos los días. Amo hacer ejercicio, me encanta. Siento que es una forma de liberar energía. No necesariamente porque quiero tener un cuerpo de modelo y quiero estar marcada con cuadritos. No, sino porque es una forma de liberar la energía, de cansar mi cuerpo y de dormir mucho mejor. En cuanto a crisis, me han vuelto a dar. No les puedo decir que no. Las crisis me siguen dando. Trato de prevenirlas cuando me comienzan a... como el dolorcito de cabeza por la noche. Es muy curioso. Cuando me va a dar una crisis, siempre me da dolor de cabeza por la noche y en el día no. Y luego de varios días de estar así, me da la crisis en el día. Entonces, trato como de que cuando me empiezan estos dolores de cabeza de noche, comienzo a tomar medicamentos para tratar de prevenirla. Si me da la crisis, bueno, me da y ya en los últimos dos años me han dado tres, cuatro crisis. En realidad han sido muy espaciadas y no he tenido que ir al médico. ¿Qué si me sigue pasando? El pie y la mano siguen afectados. Como les digo, yo hago ejercicio, pero obviamente el brazo sobre todo. La pierna también, pero el brazo, el brazo resiente mucho cuando hago fuerza. Pues yo igual, ahí no se nota tanto, pero yo igual tengo cuajo. O sea, si miran, yo tengo buen músculo, pero este lado sigue siendo mucho más débil que mi lado derecho. Entonces, hay ciertos ejercicios que me toca adaptarme para poderlo hacer bien con este brazo. En cuanto al habla, sigo teniendo problemas. En los videos yo ya no los edito y no corto porque me cansé porque me equivoco mucho. Entonces, prefiere equivocarme a mí repetirlo. Y lo que trato de hacer es que por las noches, cuando no estoy muy cansada, porque eso sí, me canso mucho cuando salgo a la calle, trato de leer en voz alta porque siento que es la mejor forma de mejorar mi habla y poder pronunciar bien. En pocas palabras, si tú sufres de migraña mipléjica, quiero contarte que con el tiempo mejora. No se te cura. Esto es una enfermedad crónica que sí. Si tienes suerte, desaparece, pero es muy posible que siempre esté por ahí, latente, esperando a darte una crisis. Pero con el tiempo mejora. Si eres juicioso, si te cuidas, vas a notar cómo tus crisis son menos fuertes, más livianas y en realidad uno se va adaptando a las enfermedades. Esa es una capacidad grande que tenemos como seres humanos y es adaptarnos y superar esas cosas que unen un principio pensado imposibles, pero podemos salir adelante. Déjame por favor en los comentarios si tú tienes alguna enfermedad crónica o incluso si tienes migraña mipléjica y cómo has estado con tu enfermedad. Te mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!